¡Está muerto! ¡Mira, mira! ¡Adiós! ¡No! ¡Mérico, mérico! ¡Mérico! ¡No! ¡xe cuidado, nada! ¡No, sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien, vengo así! ¡Vamos bien! ¡Germinado! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Lineado! ¡Gracias! ¡No es! ¡Estaba en tiempo! ¡Bien, biegue! ¡Bien! ¡Bien, biegue! ¡A la besa! ¡A la besa! ¡Gracias! 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 ¡ Creator y mopito Algo tienen que hacer, ¿no? Me quieren como soy, maestro, lo que hay. Tampoco te crees que la cara. Pues tú soy el Raider, el Raider me quiere más que ganar. Me vuelto yo a ver. Pero bueno, como tú no me tienes que aguantar en mi casa, no me pasará nada, eh. Ya sé que a mamá me ha dicho que me vas a ir por la cama. Si me parece tremendo, si te lo digo porque vaya. No, te vas bien. No, no, no. No, 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 no. En primer lugar, con un total de 2.726 puntos. Venga, venga, la verdad, la verdad, la verdad. Los americanos. ¿Qué es lo que no es? No, 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 no. Esto ya es de la costumbre, la costumbre. por el resto del labio. Un aplauso, un aplauso... Un aplauso, un aplauso... Un aplauso, un aplauso. La camiseta no se ha manchado. Sale, sale. Te lo mereces. ¿Te lo mereces? ¿Referuso? ¡Frente ruso! ¡Mamí! ¡Esto es para mí! ¡Frente ruso! ¡Muchas gracias a todos! ¡Momento! Solamente comentar que bueno, pues que había movido bastante aunque yo pensaba que iba a ir a mover más y me ha gustado mucho lo de los pósters como habéis hecho lo de la puntuación y nada, por lo demás pues ya está ya podemos contar solamente deciros que ha sido un placer estar este año con vosotros como profesores y yo quiero decir también una cosa bueno, dila, dila, dila solo para decir gracias a todos, porque lo sé es un poco difícil de incluir una persona que no habla el idioma de un país y no es para decir gracias a todos muchas gracias ¡Bien! 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 ¡ Vosotros también os lo hayáis pasado bien. Exacto, ha sido un placer teneros. El año que viene no nos vemos, pero en cuarto os volvemos a pillar. En cuarto os pillo otra vez. ¿En qué? Prácticas externas. Ah, amigo. Ah, amigo, ahí cambia la cosa, ahí cambia. O en el máster o en el... También, también.